La Esmeralda Yo soy Robin, su amigo Nuevas aventuras El pajarito abandona su miedo Han secuestrado a ti ¿Por qué iban a secuestrar? Porque le han confundido contigo, por eso ¿Qué pueden querer de ti? Vais en busca del ojo verde Vamos Bájate ahí, nuestro hombre está allí detrás Nuevos misterios Tienen que tenerlo escondido por aquí ¿Qué ha sido eso? La misma diversión ¿Dime? Ese es Dick Yo lo haré Ya te estás tirando pedos A suelo A veces no está tan mal Tener un hermano mayor Los cinco y el secreto de la joya escondida Solo en cines